Gracias por haberme invitado a participar esta tarde. Les pido disculpas, me voy a expresar en francés. Entonces, durante el debate podrán plantear sus preguntas en castellano. Entiendo bien el castellano, pero no lo hablo suficientemente bien como para expresarme sin cometer errores. Sí, efectivamente, tal y como decías, piedad, voy a intentar, lo cual no es sencillo, voy a intentar, decía, plantearme distintas preguntas y distintas cuestiones con respecto a la evolución del mundo contemporáneo. Y me plantearé también un aspecto de esta evolución del mundo contemporáneo que me parece a mí ser muy interesante. Y es la evolución en estos 30 últimos años y el paso del universalismo a la mundialización. Intentando ver cómo, al contrario que lo que podríamos creer hoy en día, el universalismo y la mundialización son dos visiones del mundo totalmente antinómicas. Y la mundialización no es una modalidad del universalismo, sino que creo yo que es lo contrario. Y eso es lo que voy a intentar demostrar. ¿Cómo son dos figuras antinómicas en cuanto a la concepción del mundo actual? Voy a estructurar mi intervención en torno a tres cuestiones. En primer lugar, voy a intentar resumir la historia de ese universalismo en el mundo occidental, es decir, en Europa y en Norteamérica. Intentaremos ver cómo ha ido estructurando la hegemonía occidental. Y después, mostraré qué ha ocurrido en la década de los años 90. En esa vuelta al conservadurismo de los años 90, cuando progresivamente el universalismo ha sido puesto en cuestión con el auge de la mundialización. Y, a continuación y por último, en esta tercera etapa y última, intentaré demostrar cómo creo yo que la mundialización es una modalidad de la postmodernidad. Y, por consiguiente, se inscribe, se enmarca en oposición a los universos de la modernidad. Y lo que me parece también interesante, para comenzar, me parece importante decir que el término de mundialización que empleamos hoy es quizá uno de los términos más utilizados para describir las mutaciones del mundo contemporáneo. Y este término, hasta los años 80, 1980 aproximadamente, era un término que se empleaba solamente en la literatura y sobre todo en el ámbito histórico más que en el ámbito económico. Si nos referimos, por ejemplo, a Fernand Rodel, que habla de la mundialización, lo que fue la mundialización en la historia de Occidente. Hoy en día es una palabra clave de la lengua común y se opone como una tautología explicativa de las mutaciones de hoy. Pero, lo que me parece también interesante es ver que, claro, tenemos que hablar también de las fronteras geográficas. Hoy en día los estados ya no tienen tanta importancia y la noción de territorio está desapareciendo para dar espacio, dar lugar a un único espacio económico mundial unificado por el comercio, unificado por las inversiones, por las finanzas. Por consiguiente, un mundo mundializado. Y bien, entonces, el universalismo, y volveré a hablar de ello después, que ha sido la marca de la modernidad, el universalismo parece que ha sido arrastrado por la oleada de la mundialización. Primer punto. El universalismo ha sido instrumentalizado y al mismo tiempo el universalismo y su instrumentalización han sido los motores de la historia moderna. Si tomamos la historia de la supremacía occidental, con respecto al resto del mundo, bueno, podríamos decir que, como nos gustan las fechas, podríamos decir que esta historia de la supremacía occidental tiene aproximadamente cinco siglos, quizá un poquito más, si elegimos como fecha la llegada de Colón, de Cristóbal Colón, que conocen muy bien aquí, su llegada a las costas del Caribe. Y llegando, llegando a las costas americanas, el explorador inaugura así la primera fase histórica de lo que denominamos hoy mundialización. Y durante mucho tiempo, el único operador de esa mundialización ha sido Occidente, primero Europa y después Europa más Norteamérica a partir del siglo XVIII. Pero esta expansión de Occidente a partir del siglo XVI tuvo lugar en un contexto muy específico. Este contexto, es decir, entre el Renacimiento y finales del siglo XVIII, este contexto es el de lo que denominamos la modernidad. Y por consiguiente, la expansión occidental y la modernidad caminaron juntas, mano a mano, durante largo tiempo, durante un largo periodo de la historia. Y esta modernidad occidental tiene además una particularidad y es que ha forjado una serie de principios que podríamos resumir en... Pero claro, no puedo desarrollar, pero que podríamos resumir con la apelación de lo universal profano. Es decir, que lo universal de la modernidad occidental ha sido un universal de separación con las instancias religiosas y esta modernidad se ha constituido al mismo tiempo, o está constituida al mismo tiempo, por la constitución del universalismo y al mismo tiempo, por un ámbito profano a partir del Renacimiento y el siglo XVIII separado de las instancias religiosas. Pero, y esta es la paradoja de Occidente, en el siglo XVII y XVIII, el paradigma de estos universales se construye filosóficamente y al mismo tiempo que Occidente construía los paradigmas filosóficos de estos universalismos, los violó sistemáticamente, los fue violando sistemáticamente. Por consiguiente, sí, lo universal, lo universal de la modernidad, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha ido produciendo y postulando la existencia de un individuo libre o que aspira al menos a la libertad y que además está dotado de los mismos derechos en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Y eso es lo que podemos ver en distintos textos fundadores, como por ejemplo la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, por ejemplo, en donde se dice en 1778, si no me equivoco, se dice que el hombre es un ser libre que ha nacido para la libertad, la igualdad y la felicidad. La Declaración Francesa de Derechos Humanos de 1789 o de Bill of Rights, por ejemplo, en Inglaterra también se hacen eco de ello y volveré a hablar de ello después podemos llegar hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1848. Por consiguiente, la universalidad y los derechos vinculados a la condición humana es una constante en el pensamiento occidental. La condición misma, el género humano, implica ya que poseemos derechos y que eso es inherente a la persona humana y esto nos remite a la filosofía de Locke, por ejemplo. Pero, durante todo este periodo, en el siglo XVIII y XIX, esta universalidad se ve cantonada en el mundo occidental, solamente tiene lugar aquí. Y a partir de la segunda mitad del siglo XX, podemos hablar, y ahora voy a hacer un pleonasmo en cierto sentido, podemos hablar de una universalización del universal. ¿Qué quiero decir? quiero decir que es a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando estos principios empezaron a ser, en su formulación moderna, empezaron a ser propiedad del conjunto del planeta y que no permanecieron simplemente aplicados a Occidente. en el norte y en el sur hubo un advenimiento de la democracia y de la libertad que ya no se consideraban simplemente como producto del pensamiento occidental y de la occidentalización del mundo, sino que se consideraban un bien común de toda la humanidad. Y esto representa un cambio muy importante. Pero, y este es uno de los problemas, esta universalización de lo universal se produce en un contexto nuevo en donde lo universal por sí mismo es atacado en su centro, en su corazón mismo, por la fase actual de mundialización, puesto que he dicho que la primera fase histórica de la mundialización comienza en el siglo XVI y que después siguió con la colonización. En realidad, ¿por qué? Pues porque Occidente siempre ha tenido una relación enormemente compleja con el universalismo del que siempre se ha reclamado propietario desde el siglo XVI. Pero ha privado así a ciertas categorías de población de poderse beneficiar de ese universalismo según sus intereses. Daré tres ejemplos. En cuanto el universalismo fue evocado o pensado por los pensadores de la ilustración, distintas categorías, como por ejemplo las mujeres se vieron privadas de ello. Las mujeres no estaban dotadas de derecho alguno por esos filósofos ni por la revolución francesa. Por consiguiente, las mujeres se vieron excluidas de los beneficios de ese universalismo. Después, los esclavos también se vieron excluidos de esos beneficios del universalismo. Antes hablaba de la declaración de independencia americana donde los humanos tienen derecho a la libertad, a la igualdad y a la felicidad, todos salvo los esclavos, claro. Washington, el padre de la independencia americana, era un gran propietario de esclavos, él mismo. Después, a partir ya del siglo XIX y de la gran expansión occidental en el resto del mundo, los pueblos colonizados a su vez también se vieron privados de esos derechos inherentes a la condición humana. Por consiguiente, como ven, al mismo tiempo que la libertad era concebida, se concebía como un horizonte esencial para el género humano, al mismo tiempo, tres cuartas partes de la humanidad se venían privadas de ese beneficio, de los beneficios del universalismo y al mismo tiempo ese universalismo siempre ha sido convocado por las empresas occidentales para justificar sus actividades. Por ejemplo, Occidente ha colonizado en nombre de la asimilación para aportar la civilización occidental a esos pueblos que colonizaba y que conquistaba. Por consiguiente, al mismo tiempo, estos principios universales han sido enunciados, han sido instrumentalizados, pero siempre estaban ahí subyacentes en las acciones y en el pensamiento occidental. Los occidentales, fuese cual fuese la violación de esos principios, nunca han renegado del principio mismo de la universalidad de los derechos humanos que es la base de la modernidad occidental que siempre han reclamado. E incluso podríamos decir, y esto es bastante interesante, que los momentos de fragilidad que ha conocido en la historia de Occidente siempre han ido acompañados de una reafirmación de los principios universales. Y también, ahora, les voy a dar tres ejemplos. La ilustración en el siglo XVIII, el traumatismo de la experiencia nazi y la descolonización. En estos tres momentos históricos podemos ver avances, avances de la universalización de los derechos humanos en el momento, es decir, en esos momentos en donde Occidente se plantea su legitimidad para gobernar el mundo. Y cada vez que Occidente se plantea su legitimidad para gobernar el mundo, entonces, los principios universales avanzan, progresan. Por ejemplo, a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, es evidente que la filosofía de la ilustración contribuyó a la abolición, por ejemplo, de la trata de negros, de esclavos, que fue prohibida en 1915 y después promovió la abolición también de la esclavitud, aunque en Estados Unidos y en América Latina se debió sobre todo a las revoluciones de los mismos esclavos, pero esta filosofía de la ilustración sí que contribuyó a abolir, por ejemplo, la trata de esclavos. Y del mismo modo, en la segunda mitad del siglo XX podemos también constatar, como decía antes, un momento de universalización de los derechos por distintos motivos. primero, las consecuencias de la segunda guerra mundial y también las consecuencias de la victoria sobre el nazismo. Los derechos humanos se vieron reafirmados con tanta fuerza como fueron negados de la manera más espectacular por parte de los regímenes nazistas, del régimen nazista. Y después de la caída de los regímenes fascistas y sobre todo del nazismo, se reafirmó la primacía de los derechos humanos y el resultado de esa reafirmación fue evidentemente la Declaración Universional de Derechos Humanos de 1948 que quería refundar el mundo tras la experiencia fascista en Europa y que se basa evidentemente en principios universales válidos en cualquier lugar y en cualquier momento y eso también es importante de reseñar. Después de la segunda guerra mundial hubo cuestionamientos filosóficos importantísimos con respecto a la modernidad. Estoy pensando en la escuela de Frankfurt en filósofos como Adorno como Marcus en un filósofo como Anna Arendt quienes se plantearon cuestiones con respecto a la modernidad porque la modernidad había conocido perversiones claro las perversiones totalitarias y por consiguiente se plantearon cuestiones al respecto pero nunca el principio de la existencia de un género humano único eso nunca se cuestionó nunca fue cuestionado al cuestionar la modernidad al contrario las cuestiones con respecto a las perversiones y derivas de la modernidad venían porque la colonización y después el nazismo habían negado su existencia habían negado la existencia de una condición humana única segundo motivo segundo motivo para esta apertura después de la segunda guerra mundial segundo motivo es que como consecuencia de las luchas los colonizados se reconocieron como un sujeto dotado de derechos universales y se ha reconocido así la legitimidad de sus reivindicaciones claro sus reivindicaciones de emancipación tercer elemento yo creo que la internacionalización de las experiencias socialistas también fue una modalidad de lo universal es decir estamos hablando de proletariados y del comunismo pero el comunismo era también una modalidad de lo universal cual fuese su desarrollo pero durante más de medio siglo el comunismo funcionó como una inmensa utopía universal laica y eso también forma parte de ese universalismo e incluso hasta los años 1960 los nacionalismos del sur han funcionado también como universales puesto que la mayor parte de ellos de esos movimientos apelaban al principio de emancipación y las luchas de liberación nacional han girado en torno al principio de los derechos de los pueblos a disponer de sí mismos y no tanto en torno a los principios de la especificidad cultural estos principios vinieron después aun si evidentemente muchos movimientos de liberación nacional se basaron en argumentarios de tipo identitario o religioso pero la cuestión de los derechos de los pueblos eran más importantes en el argumentario general de los movimientos de liberación más que la identidad o la religión así que muy brevemente vean como al mismo tiempo en un largo periodo histórico hemos en cada etapa de la evolución histórica se han ido reafirmando los principios universales incluso cuando habían sido violados incluso después de haber sido instrumentalizados y asistimos en el mundo contemporáneo y en los años 1980 sí en los años 80 asistimos a un cambio de paradigma mundial que es crucial para poder comprender nuestro mundo actual y en el mismo momento en el que los principios universales llevaban a cabo su des occidentalización el mundo en ese momento entró en una nueva fase de la historia a partir del comienzo de los años 80 y todo eso por distintos motivos y simplemente voy a identificar cuatro que me parece que son las principales desde el punto de vista económico saben que asistimos a partir de este periodo al final del capitalismo nacional regulado los 30 gloriosas ¿verdad? esos 30 años gloriosos y el paso a una nueva fase del capitalismo que se denomina el neoliberalismo o incluso el ultraliberalismo caracterizado por la supremacía de la renta sobre la producción el debilitamiento de la capacidad reguladora del Estado también se define por la supremacía de las finanzas del capitalismo financiero sobre el capitalismo productivo y se define también mediante la mundialización de las economías y la abolición de las fronteras comerciales y económicas a partir de los años 80 es un cambio total en cuanto al paradigma económico a lo que asistimos y este cambio total de paradigma económico se produce en un contexto totalmente nuevo que es la revolución tecnológica y digital esta revolución tecnológica y digital abolió todas las fronteras técnicas susceptibles de comprometer los avances de la mundialización y el capitalismo financiero se benefició de ello como saben y quizás la mundialización no hubiese podido tener el carácter radical que ha tenido si no hubiese estado sustentada por esas innovaciones tecnológicas que han permitido la circulación en tiempo real de todas las informaciones y la puesta en red del mundo entero tercer elemento que ha favorecido esta situación y es el fracaso planetario del socialismo el socialismo concreto y también la caída del bloque soviético que hizo de esta nueva modalidad del capitalismo hizo de ella la única figura de la movilización contemporánea y en la época se hablaba mucho del famoso libro de Francis Fukuyama el fin de la historia puesto que la sociedad liberal capitalista había ganado entonces el mundo va a convertirse en una sociedad capitalista liberal y llegábamos al final de la historia pero bueno la realidad nos ha demostrado que estamos muy lejos de haber llegado al final de la historia y cuarto punto el fracaso parcial también por distintas causas externas y internas que no tengo tiempo de abordar fracaso de las construcciones nacionales poscoloniales es decir que en muchos países en muchos países salidos de la colonización liberados de la colonización las promesas de la descolonización no se respetaron no fueron respetadas hubo fracasos económicos no por todas partes pero también fracasos políticos e ideológicos en muchos de esos países la emancipación y la liberación del colonizador vino acompañada de la instauración de dictaduras evidentemente dictaduras que no respondían a las promesas de la descolonización y en particular en el mundo árabe musulmán pero no exclusivamente también tenemos que tener en cuenta lo que ha ocurrido en África al sur del Sáhara en la África subsaharania ahí las promesas de la descolonización esas promesas no se respetaron no tuvieron lugar y en los países árabes musulmanes y en los países musulmanes en general puesto que el mundo árabe y el mundo musulmán no es lo mismo siempre lo repito este fracaso de las ideologías nacionalistas más bien seculares más bien socializadoras también este fracaso dejó el campo libre a nuevas ofertas ideológicas y la oferta ideológica principal que se desarrolló en este contexto fue el Islam político con nuevos actores políticos e ideológicos y lo que podríamos concluir es que el fracaso de la utopía comunista que fue esa gran utopía universal y laica de la que hablaba antes ese fracaso ha hecho reaparecer una nueva figura política que había se había debilitado considerablemente y es la figura política religiosa y este fracaso del universal laico hizo aparecer la figura política religiosa y todos ustedes saben hasta qué punto estas formas políticas y religiosas hasta qué punto es importante en el mundo actual así que entre los años en los años 80 asistimos a un cambio total de paradigma tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político e ideológico y este cambio de paradigma ha venido acompañado o más bien ha suscitado un retorno a ideologías de base identitaria o religiosa lo religioso siendo una de las modalidades de la reacción identitaria y por qué y esta es una cuestión que tenemos que plantearnos y tenemos que plantearnos no solamente porque este resurgimiento de las ideologías o esta construcción de las ideologías de base identitaria o religiosa no es consecuencia directa de la mundialización pero esta mundialización contemporánea ha venido acompañada de un regreso de un retroceso de los universales de la modernidad y en tanto en materia política como ideológica o social y ese es el motivo por el cual digo y ese es el tercer punto que quiero abordar digo que la mundialización es una modalidad de la postmodernidad y esta modalidad de la postmodernidad voy a intentarla explicar durante siglos durante siglos ya lo decía antes las empresas de dominio occidental siempre han venido acompañadas de una instrumentalización de los principios universales en cierto modo por emplear una paradoja absoluta han utilizado lo universal y el gran cambio que ha tenido lugar ante nuestros ojos es que ya no es así es decir que los progresos de la mundialización en todas partes van emparejados de un retroceso de los universalismos y por eso podemos decir que es una figura de la postmodernidad la mundialización y de nuevo voy a intentar ilustrarlo con algunos ejemplos ¿cuál es la figura económica de la mundialización? aun si la justicia social evidentemente nunca ha existido en la realidad pero la justicia social aun si nunca ha existido haya desaparecido incluso ya de los discursos puesto que la justicia social es decir esa exigencia de justicia social forma parte de esos universalismos aparece la declaración universal de los derechos humanos por ejemplo de 1948 pero hoy en día ya no hay discurso alguno de justicia social en los discursos dominantes solamente tenemos discursos de contestación esos discursos son los únicos que hablan de justicia social los de protesta en los años 1950 hasta 1970 en los viejos países industriales había un equilibrio relativo entre el capital por un lado y el trabajo la relación capital trabajo era una relación relativamente equilibrada y desde los años 80 asistimos a una ruptura total en este equilibrio entre el capital y el trabajo y la relación capital trabajo se invierte en beneficio del capital desde los años 80 es así pero lo que es interesante aparte de esa inversión del equilibrio y aparte de la supremacía absoluta de capital sobre el trabajo es interesante ver que esta inversión es algo políticamente asumido por todos los políticos del mundo occidental y esto quiere decir que el discurso dominante es que no podemos reequilibrar la relación capital trabajo en favor del trabajo porque sería algo que impediría la mundialización y algo que impediría también la competencia en el mercado mundial de la mano de obras es el discurso dominante así que desde el punto de vista económico lo universal de la justicia social ha sido totalmente abandonado incluso en los discursos desde el punto de vista político por supuesto todavía tenemos dirigentes occidentales que utilizan los derechos humanos para defender distintas acciones y enarbolan esa bandera pero eso a mí me parece más un viejo reflejo que una verdadera retórica bien construida por el contrario cuando ciertos actores políticos del mundo occidental se reclaman reclaman los derechos humanos se ven contestados es decir ven las protestas de los demás en nombre de la seguridad voy a intentar darles un ejemplo cuando Angela Merkel en el año 2015 abrió las fronteras alemanas para acoger a un millón de refugiados sirios que huían de la guerra y del caos en sus países Angela Merkel fue criticada por el conjunto de los dirigentes del mundo occidental todo el mundo dijo está loca está loca es una catástrofe lo que ha hecho Angela Merkel es una catástrofe y todo eso en nombre en aras de la seguridad y en aras de los de distintos intereses digamos que la crítica de Angela Merkel tuvo dos facetas por un lado por parte de los demócratas dijeron bueno pues sí está muy bien la guerra en Siria pobre pero tenemos intereses hay imperativos de seguridad así que no podemos acogerlos en cuanto a los neofascistas de los antiguos países socialistas para ellos era el nombre de la identidad europea en nombre de la identidad europea no podíamos acogerlos porque no solamente no había que acogerlos sino que iban todavía mucho más lejos un dirigente como Víctor O'Gann dijo yo sí que estoy dispuesto a acoger a Sirios pero que sean cristianos y no musulmanes por ejemplo en realidad asistimos en Europa hoy en día a la desaparición del derecho de asilo y eso lo recuerdo el derecho de asilo aparece en las convenciones de Ginebra y fue algo aceptado por el conjunto de lo que se llama la comunidad internacional así que desde el punto de vista político he aquí un ejemplo de ese abandono de ese universalismo es decir la gente entre comillas diferente los diferentes no tienen derecho a asilo y vuelvo a ese término de diferentes a hablar de algo enormemente preocupante en el mundo occidental actual que es el triunfo del diferencialismo cultural y este triunfo del relativismo cultural y del diferencialismo cultural es algo que es contrario al paradigma principal de los universalismos de la modernidad que es la unidad del género humano y esto no quiere decir que todos los seres humanos sean iguales por supuesto hay diferencias culturales diferencias diversas entre nosotros como seres humanos pero sí que hay algo que hace que más allá de las diferencias todos los seres humanos todos tienen una misma categoría todos pertenecemos al género humano y en el siglo XIX esa categoría de género humano fue una categoría resaltada por muchos filósofos bien la diversidad de nuestras condiciones de nuestras culturas esa diversidad no ocultaba la unidad del género humano y la unidad de sus derechos mientras que actualmente la diversidad de las culturas que se ve acentuada en los discursos actuales oculta esa unidad del género humano eso es lo que se denomina el diferencialismo cultural y ese diferencialismo cultural sirve muchas veces de excusa para la primacía total de ciertos intereses sobre los demás y aquí de nuevo podríamos encontrar múltiples ejemplos por ejemplo las alianzas occidentales con los regímenes más opresivos del planeta sí por supuesto siempre ha habido intereses y eso siempre han primado sobre distintos principios pero tengamos cuidado atención a estos principios hoy en día cuando los países que se denominan democráticos tienen como aliado emblemático por ejemplo las monarquías del golfo pérsico por ejemplo Arabia Saudita o los emiratos árabes les voy a dar un ejemplo de la semana pasada sin ir más lejos la semana pasada decía en la ONU en las Naciones Unidas Arabia Saudita fue elegida miembro de la comisión de defensa de los derechos de las mujeres todo eso con el voto con los votos de cinco países de la Unión Europea a favor por consiguiente Arabia Saudita hoy en día es miembro de la comisión de defensa de los derechos de las mujeres de la ONU así podemos ver un ejemplo concreto ¿verdad? así que si esto no fuese trágico pues podríamos incluso reírnos ¿verdad? sería divertido así que como ven ya no tenemos ese aliví esa excusa de los principios cuando distintos dirigentes de países occidentales van a aliarse por ejemplo con Vladimir Putin otro ejemplo en las elecciones francesas que están teniendo lugar ahora no hablo de no hablemos de Marine Le Pen dejémosla a un lado como todos los movimientos neofascistas de Europa ella también por supuesto está aliada a Putin pero el representante emblemático de la derecha clásica es decir François Fillon o el representante emblemático de una izquierda contestataria como Jean-Luc Mélenchon son partidarios de Vladimir Putin el dirigente ruso actual bien como ven hoy en día en favor del diferencialismo cultural podemos utilizar distintos principios y la diferencia prima sobre lo común la diferencia prima sobre lo común insisto y entonces por eso todos nos vemos remitidos a esa diferencia y hoy en día si tomamos el ejemplo del mundo árabe musulmán lo vemos claramente cada uno a cada uno se le asigna una identidad supuesta hoy ya no hablamos de los árabes en Europa no hablamos de los musulmanes es decir a cada uno se le asigna no solo una identidad nacional supuesta sino una identidad religiosa y la identidad religiosa o esa identidad supuesta prima sobre el resto cada vez que hablamos de un país árabe decimos ah el islam ah los musulmanes por ejemplo mientras que el mundo árabe entre otros es un mundo enormemente diversificado donde la religión es algo extremadamente importante pero no es lo único así que tenemos una asignación a la diferencia y en este ámbito en este marco es lógico que los regímenes occidentales van a aliarse con los regímenes que vienen del islam político puesto que esto es la consecuencia de esa asignación a la diferencia y por eso estos principios universales son arrastrados por ese huracán del diferencialismo y lo que es todavía más sorprendente es que esta tormenta del diferencialismo afecta todas las categorías intelectuales occidentales por ejemplo si hablamos de las minorías hay un argumentario de la izquierda que recusa la universalidad en nombre de la diferencia es decir cada uno tiene derecho a la diferencia todos tenemos derecho a ser diferentes y el hecho de que una parte de la izquierda occidental apoye el islam político es el resultado de esa asignación a la diferencia entonces decimos es musulmán pues entonces es normal que sea que esté gobernado por islamistas y lo que siempre me parece extremadamente interesante en este paso del universalismo al diferencialismo es la cuestión del velo que es una cuestión bastante compleja la del velo después de las independencias en los países árabes por supuesto no estoy hablando de Arabia Saudita ni de la península ibérica pero si hablo de países como Irak o Siria por ejemplo las mujeres se han ido quitando el velo progresivamente ha habido un movimiento de abandono del velo muy importante y todos los movimientos feministas del mundo árabe han recusado rechazado el velo como signo de la opresión de las mujeres y los movimientos feministas desde los años 1920 además si pienso por ejemplo en Egipto el movimiento feminista de Túnez en los años 30 es decir el rechazo del velo siempre ha sido un marcador un elemento que marcaba que definía el feminismo en el mundo árabe y como saben por distintos motivos el velo ha vuelto antes hablaba de ese retorno de lo religioso ¿verdad? ese retorno de las ideologías con base religiosa pero muchas veces escuchamos a mucha gente en Europa y en Estados Unidos hablar y dicen bueno llevar el velo hoy en día eso ya no se considera como un signo de opresión de la opresión que sufren las mujeres sino que aparece como una manifestación de su libertad es decir las mujeres son libres o no de llevar el velo así que el velo ha pasado de tener el estatus de algo que manifestaba una opresión ahora manifestar la libertad y en este cambio de paradigma yo aquí veo toda la contradicción que existe en esas paradojas del diferencialismo cultural además cuando hablamos en occidente del velo del velo como una manifestación de libertad no vemos no estamos viendo todas las luchas que tienen lugar en los países árabes luchas en favor de la emancipación de las mujeres pero el mundo hoy en día tiene un nuevo enemigo y ese enemigo es el terrorismo es un enemigo además emblemático hoy en día y no tenemos tiempo para ello y no voy a hablar de sus causas ni de la construcción de sus agentes yo creo que las causas y los actores del terrorismo son causas al mismo tiempo internas de los países árabes y musulmanes pero también hay causas externas internas y externas y no podemos privilegiar las internas con respecto a las externas ni lo contrario las causas externas claro no puedo darles una lista pero recordemos que el yihadismo contemporáneo nació en Afganistán en el momento de la invasión soviética y recordemos también que los Estados Unidos entonces estaban en plena guerra fría y favorecieron los movimientos más fundamentalistas con un argumentario totalmente racional cuanto más fundamentalistas sean más anticomunistas serán y más antisoviéticos serán así que apoyémoslos fue el razonamiento y todo el yihadismo contemporáneo nació de esa matriz de esa matriz afgana bien y hemos visto lo mismo los Estados Unidos han hecho después lo mismo en 2003 apoyando a los chiitas diciendo que Saddam Hussein era sunita con ese pretexto por consiguiente muchas causas y no tenemos tiempo de hablar de ellas pero me parece muy interesante ver cuando hablamos de la lucha contra el terrorismo actual es interesante ver que no combatimos el terrorismo en nombre de los principios no no se combate el terrorismo en nombre de la libertad ni en nombre de los principios no se lucha contra él porque es peligroso sí y es cierto peligroso lo es nadie podrá decir lo contrario pero por el contrario existe todo un argumentario que intenta desconectar el yihadismo de sus matrices ideológicas el yihadismo sería esto o aquello la desesperación de los jóvenes o se trata de una islamización de la radicalidad pero no establecemos el vínculo ahora entre el yihadismo y su matriz ideológica y religiosa y por qué no lo hacemos pues porque si estableciésemos ese vínculo entre el yihadismo actual y su matriz ideológica o sus matrices ideológicas y religiosas entonces tendríamos que separarnos de distintos aliados que son absolutamente indispensables sabemos muy bien que Arabia Saudita por ejemplo desde hace 30 años ha financiado el yihadismo de forma de forma importantísima así que esto nos plantea un problema ¿verdad? así que hoy en día los circuitos ya no son los mismos Arabia Saudita se ve también amenazada por el yihadismo y por distintos movimientos fundamentalistas pero no luchamos contra la peligrosidad del yihadismo contemporáneo y tampoco luchamos contra su matriz ideológica y no luchamos contra él en nombre de la libertad y de los principios y lo mismo y tomo otro ejemplo con respecto a los discursos identitarios neofascistas en Europa luchamos contra los movimientos de extrema derecha pero en nombre de qué puesto que retomamos en parte su propia retórica con respecto al islam respecto a la inmigración por consiguiente aquí también ya no luchamos en nombre de los principios sino en nombre de la peligrosidad para preservar y salvar ciertos intereses en aras de ello y el problema de todo esto es que en esta nueva configuración el discurso occidental está desprovisto de sentido durante mucho tiempo el discurso occidental sí que tenía sentido aún sí las prácticas occidentales desvelaban ese discurso como decía antes pero sí que tenía un sentido ese discurso pero hoy en día es un discurso desprovisto de sentido y además desprovisto de sus antiguas contradicciones puesto que hay que preservar intereses en un momento en el cual la emergencia de nuevas potencias que quieren también compartir los beneficios de la mundialización está ahí y por ello ya solamente lo que cuentan son los intereses y ese es el motivo por el cual y esa será mi conclusión podemos decir que lo mundial va contra lo universal en los discursos muchas veces se asimila la mundialización con una nueva modalidad del universalismo y el problema como decía en la introducción es que esto es antinómico en primer lugar podemos constatar que la mundialización contemporánea se acomoda perfectamente bien a todos los repliegues identitarios la mundialización no le molestan esos repliegues identitarios no le molestan en absoluto y coexiste perfectamente bien la mundialización coexiste muy bien con todas las nuevas hegemonías religiosas del mundo hoy en día los centros principales de financiación islámica son Wall Street y la City de Londres y todos los bancos occidentales o los grandes bancos occidentales tienen una Sharia Board una junta de la Sharia de la Sharia para crear productos financieros islámicos es decir para captar parte del dinero del Golfo así que todos los grandes bancos occidentales tienen departamentos de finanzas islámicas les doy este ejemplo pero podríamos evocar otros por supuesto antes hablaba de las alianzas con los países gobernados por el islám político pero como el islám político es desde el punto de la vista de la sociedad es reaccionario es decir desde el punto de vista económico el islám político es ultraliberal los partidos islamistas son partidos liberales en el punto de vista económico por consiguiente no hay contradicción fundamental entre la mundialización liberal y el islám político puesto que su paradigma económico sus paradigmas económicos son compatibles al 100% por consiguiente por consiguiente la mundialización utiliza esos repliegues identitarios se acomoda a ellos pero los excesos de la mundialización han provocado han provocado que ha habido parte de la población del mundo árabe musulmán que ha ido hacia el islam político y las clases medias y el proletariado de los viejos países industriales que son los perdedores estas clases medias precarizadas y esos segmentos inferiores de las clases medias y ese viejo proletariado de la época de la revolución industrial todos ellos que son los perdedores de la mundialización ellos también han ido hacia retóricas de defensa identitaria todos lo sabemos son por ejemplo partidos como UKIP en Gran Bretaña Trump en Estados Unidos Marine Le Pen en Francia o distintos partidos o retóricas que imperan hoy en día y tenemos que plantearnos la pregunta de por qué asistimos a esas retóricas identitarias cuál es su atracción pues porque esas clases medias proletarizadas esos viejos esos antiguos proletariados de la vieja industria europeoamericana habían ganado a la colonización habían obtenido beneficios los beneficios colaterales de la época colonial y hoy en día están perdiendo en la mundialización puesto que la mundialización va acompañada de una descentralización de Occidente Occidente poco a poco todavía sigue siendo muy importante claro pero poco a poco Occidente está dejando de ser el centro del mundo y en esta pérdida de centralidad occidental en esa pérdida las poblaciones precarizadas del mundo occidental están perdiendo y viéndose perjudicadas porque la supremacía occidental desde hace cinco siglos se centraba en ese aspecto de centralidad de hoy en día la competencia de nuevas potencias en una economía mundial totalmente abierta está al servicio de las finanzas y no de los humanos esta mundialización está cerrada a los humanos y cuando vemos y esta mundialización se considera una pérdida o por ejemplo algo que nos trae el paro y por eso hay que ser hostiles y genera una serie de miedos que se traducen por un rechazo de la mundialización liberal por el conjunto de la pequeña burguesía precarizada occidental y de la clase laboral de la clase trabajadora y por eso florecen los movimientos de extrema derecha que llevan desarrollándose desde hace treinta años y la crisis económica de los años 2008 y 2009 que es una consecuencia directa de la regulación de los mercados entonces esto no ha hecho más que agravar el recelo con respecto a este planeta desregulado por los efectos del liberalismo globalizado pero lo que me parece también interesante es ver que esta reacción con respecto a la mundialización es una reacción de tipo identitario que recusa que rechaza los principios del universalismo entonces la cuestión que habría que plantearse es la siguiente estos principios estos principios están obsoletos definitivamente estos principios los tenemos que rechazar y tirarlos a la papelera de la historia o estos principios quizá están renaciendo y quizá nos están reconfigurando en otros lugares y de otro modo y esta cuestión me parece legítima en la medida en la cual un mundo sin universales sin universalismos sería un mundo que no iría bien pero paradójicamente es en los países del sur no voy a decir claro hay tantos sures prefiero hablar de los países del sur de los sures que se enfrentan a nuevos tipos de tiranía tiranías identitarias por ejemplo el islam político el fundamentalismo pero hay otros es aquí en donde los principios de lo universal están siendo apropiados por una parte de la población que se apropia de ellos para transformarlos en emancipación lo que me parece muy interesante en el mundo actual es que la querella en torno al universalismo no es una querella o una lucha entre los antiguos países democráticos de occidente que son países portadores del universalismo y las tiranías identitarias del sur por otro lado que son portadores de esas ideologías identitarias específicas no el debate hoy en día está teniendo lugar dentro de las sociedades del sur dentro de esas sociedades tenemos proyectos de sociedades diferentes unos identitarios y otros universales y tenemos reconfiguraciones políticas en estas sociedades en torno al debate de los principios de la universalidad que para algunas personas o parte de las sociedades civiles son herramientas de emancipación y entonces podríamos en conclusión preguntarnos si occidente que ha desertado de esos principios que parece haber en el grado de otro lugar si esa deserción con respecto a los principios universales quizá si eso no es el signo de la descentralización de occidente con respecto a un mundo recompuesto en donde occidente ya no es el que domina lo universal en cierto momento fue un signo de la hegemonía occidental y además un instrumento de su potencia lo universal hoy en día es ante todo un nuevo instrumento de la construcción del sujeto en los países del sur y yo creo que quizá aunque parezca paradójico en los países del sur del mundo es donde lo universal hoy en día podrá reconstruirse bien eso es todo espero no haber rebasado el tiempo espero haberlo respetado muchísimas gracias por esta exposición histórica tan compleja y tan rica llena de contradicciones dialécticas con tantos registros diferentes tantos niveles diferentes y tantos vínculos tantas contradicciones pero desde luego enormemente iluminadora es tan complejo que tengo tantísimas preguntas tendría tantísimas preguntas que hacerle después de escucharla ha planteado usted tantas cuestiones por ejemplo con respecto al capitalismo si el capitalismo es quizá o no es la causa de esta disolución del sentido del sentido y también del deterioro creo que ha dicho si tenemos en cuenta la historia europea de este mundo cuyo origen se remonta a la conquista de América como punto que marca el comienzo del capitalismo y el enriquecimiento a través de los demás de las colonias y todo eso hasta hoy lo que vemos es toda una historia del capitalismo que se ha ido desarrollando de una manera expansiva podríamos decir que estamos ahora en el hipercapitalismo y yo pienso que también es la causa de la disolución de la idea de territorio territorio económico también si tenemos en cuenta las tecnologías ¿verdad? que han provocado ese deterioro físico en cuanto a la idea de las naciones y yo creo que hoy en día vemos y asistimos a ese cambio en el mundo ¿qué piensa usted? ¿qué piensa usted del capitalismo? sí por supuesto ha habido muchos autores antes hablaba de la escuela de Frankfurt que pensaban que la modernidad estaba muy vinculada al capitalismo es decir que la modernidad ha sido esencialmente una modernidad instrumental y que hoy claro hemos llegado a su extremo esta es una cuestión muy complicada desde que existen las sociedades existen los mercados siempre hemos intercambiado productos ¿verdad? entonces el mercado es imposible destruir el mercado como saben los países socialistas la Unión Soviética intentó destruirlo con distintas catástrofes ¿verdad? así que claro tampoco se trata de seguir esa vía pero por el contrario quizá habría que disociar la cuestión del mercado de la cuestión del capitalismo es decir el capitalismo con su modalidad actual es algo exclusivo el objetivo exclusivo su objetivo es la expansión planetaria y la noción del beneficio entonces las sociedades humanas pueden regirse exclusivamente por la noción del beneficio y ahora recuerdo una frase de Lionel Jospin un socialista que fue primer ministro hace 15 años aproximadamente y entonces estábamos en pleno proceso de mundialización y Lionel Jospin dijo digamos sí a una economía de mercado pero no a una sociedad de mercado es decir que hoy en día estamos en una sociedad en donde cualquier actividad humana tiene que generar dinero en donde toda actividad humana es objeto de mercantilización incluido los genes el cuerpo humano conocen todos los progresos científicos ¿verdad? en torno a la cuestión genética pero son progresos que son inmediatamente captados por ciertas esferas hoy en día somos incapaces de pensar fuera de la esfera mercantil hay muchos ejemplos tomemos por ejemplo el calentamiento climático el calentamiento climático hemos dicho todos que claro que es muy peligroso pero ¿qué hemos hecho? ¿qué hemos hecho? para intentar detener o ralentizarlo en el ámbito del mercado lo que se ha hecho ha sido crear lo que se ha llamado créditos de carbono es decir medimos el carbono en dinero y entonces luego vemos cuánto supone por ejemplo cuánto vamos a perder hoy en día somos totalmente incapaces de tener un razonamiento al margen de la cuantificación mercantil entonces la cuestión que se plantea es ¿esto es algo inerente al capitalismo? ¿o es que por el contrario se trata de una perversión de capitalismo? y esto es tan importante que no puedo responder así como así pero la verdadera cuestión es que a partir del momento en el que es imposible razonar al margen de lo mercantil es imposible imaginar una actividad humana fuera de esta esfera ya sea en la investigación o en la educación sea donde sea entonces evidentemente puede ocurrir cualquier cosa la mundialización puede acomodarse a todo si un régimen que viola los derechos humanos tiene una lógica mercantil que se corresponde con la lógica de la mundialización entonces no hay motivo alguno para no aceptarlo puesto que existe un único parámetro y un único paradigma pero es posible hoy en día es posible eliminar o despojarnos de esta teología puesto que yo creo que se trata de una verdadera teología tenemos teologías religiosas ¿verdad? todos lo sabemos y las conocemos y claro en una teología religiosa ¿qué ocurre? claro hablamos de cosas absolutas ¿verdad? la revelación la palabra de Dios son absolutos es algo indiscutible puesto que fue revelado a los humanos ya sea los tres monoteísmos la palabra divina es algo indiscutible puesto que es una revelación no discutimos con respecto a la palabra de Dios pero tomemos el discurso liberal actual no se discute el dogma económico como si el dogma económico fuese divino y ese además reposa en dos parámetros primero la capacidad infinita del mercado de autorregularse el mercado no puede tener intervención exterior puesto que tiene una capacidad infinita de autorregulación y en segundo lugar bueno claro esto es un sueño de los economistas en segundo lugar segundo sueño el mundo tiene que vivir en una competencia perfecta y estos dos postulados de la ciencia económica liberal aparecen como dos postulados totalmente indiscutibles y ese es el motivo por el cual hoy en día podemos hablar de una teología liberal puesto que es indiscutible son postulados indiscutibles así que a partir del momento en el que no podemos discutir de algo que es indiscutible pasamos ya al dominio de la teología y por eso en mi último libro que todavía no ha sido traducido al castellano intento establecer un paralelismo entre estos dos fundamentalismos primero el religioso y después el mercantil y hablo de la concepción contemporánea de la economía dominante piensa usted que los terrorismos son una confrontación entre los fundamentalismos o entre esta teología económica son explosiones no, no es otra cosa es mucho más complicado que eso creo yo lo decía antes tiene causas tanto internas como externas el terrorismo es evidente que las civilizaciones pasan por fases ¿verdad? esto es algo banal ¿verdad? es una banalidad lo que acabo de decir y está claro que en todas las eras de las civilizaciones ha habido fases de cerrazón o de cerramiento en donde la religión dominante conocía expresiones paroxísticas todos sabemos hasta qué punto la Europa cristiana ha podido conocer por ejemplo la Inquisición las guerras de religión etcétera etcétera esa fue una fase de su historia ya superada felizmente claro hoy en día yo creo que el mundo musulmán asiste a una de las fases más problemáticas de su historia sin duda alguna una de las más graves una fase de regresión aún si existen núcleos muy interesantes en esta zona del mundo zonas en donde se lucha en favor de la emancipación sí pero hoy en día estamos en una hegemonía de la lectura más fundamentalista del dogma musulmán del dogma islámico de los textos sagrados y esta lectura o esta interpretación paroxística como he dicho de los textos esta lectura muy orientada esa lectura se despliega o esa interpretación se despliega en el contexto de un modernismo no modernidad pero un modernismo tecnológico y digital y esto hace que las ideologías más regresivas del planeta utilizan todas las herramientas del ultramodernismo para ya hablemos de armas lo están utilizando si tomamos los sitios del estado islámico actual los sitios los lugares de propaganda pues son los sitios de internet por ejemplo las páginas sus páginas web están muy muy bien hechas donde se hacen propaganda y hoy en día yo no diría que es un efecto de la mundialización pero lo que da su característica particular al yihadismo actual es que es una de las modalidades de la mundialización si tomamos la religión musulmana por ejemplo siempre ha habido especificidades entre el islam del magreb el de oriente medio el chismo el sunnismo etcétera etcétera bueno está claro que las prácticas diferían entre unos y otros pero hoy en día lo que es interesante constatar es que asistimos a una mundialización del discurso religioso mundialización del discurso religioso y esto quiere decir que todas las diferencias y primero me voy a centrar en el mundo musulmán todas las diferencias religiosas hay que abolirlas es decir ya no hay un islam magrebí o un islam de aquí o de allá sino un único discurso que es el fundamentalista que es el hegemónico y la lucha entre chiles y sunnitas sunnies por ejemplo no es una lucha religiosa no es una lucha política una lucha entre dos potencias fundamentalistas rivales es decir irán y Arabia Saudita pero no hay ningún contencioso religioso fundamental hoy en día entre unos y otros ha habido contencioso religioso antes en la historia sí pero ahora no no hay contencioso religioso incluso diría más iría más allá en esa mundialización de religiosos cada vez más los fundamentalismos del mundo cristiano como por ejemplo las iglesias evangelistas las de Pentecostes están tomando prestado del fundamentalismo musulmán ciertas cosas y el fundamentalismo musulmán toma prestado cosas de los otros asistimos tenemos una mundialización fundamentalista y por eso digo yo que existe una modalidad de la religión que es hoy en día una religión mundializada puede tomar los colores del evangelismo o los del islam pero tenemos una especie de unidad fundamentalista y el yihadismo bueno quizá eso ya es otra cosa es una modalidad totalmente específica específica y particular del fundamentalismo musulmán pero yo creo que si perdura hoy en día y si tomamos el ejemplo del estado islámico es porque todo el mundo en un momento dado por motivos específicos han contribuido a la creación del estado islámico y este ya claro este es otro tema nos habón madame Sophie Bessy sabemos no con micrófono por favor si no no podemos traducir bueno más que una pregunta claro podría plantear tantas preguntas es tan rico lo que nos ha contado qué pena no haberlo podido grabar para volverlo a escuchar es duro pero la situación general pero bueno felizmente menos mal que también ha habido un momento de optimismo en su charla y he dicho bueno menos mal si ha sido cuando hablaba del nacimiento de una experiencia universal en los países del sur y ahí hablaba de países ¿a qué países se refería? a los países africanos voy a hablar de mi país de Túnez Túnez ha conocido una revolución tuvo una revolución en el año 2011 esta revolución no fue ni religiosa ni antirreligiosa tampoco sino arreligiosa las reivindicaciones de quienes salieron a las calles para protestar contra la dictadura sus reivindicaciones eran libertad justicia y dignidad esas eran las tres palabras clave de la revolución no puede haber nada más universal ¿verdad? Dios no aparecía pero Dios tampoco estaba lejos y eso quiere decir que en las primeras elecciones democráticas en Túnez el partido islamista ganó las elecciones ganó las elecciones con una mayoría relativa no tuvo mayoría absoluta pero a partir de ese momento en Túnez había dos proyectos de sociedad enfrentados primero el proyecto del islam político y por otro lado un proyecto de sociedad liberal en el sentido político del término y un proyecto de sociedad basado en los principios universales de libertad de igualdad de igualdad entre hombres y mujeres democracia etcétera etcétera y este debate que fue un debate encarnizado y muy intenso durante tres años porque en Túnez claro tuvimos la suerte de no caer en el caos por motivos es decir otros países como Libia y Oriente Medio siguieron otro cauce y esto dio lugar a una constitución y hoy en día Túnez es un país en transición en transición democrática no en transición demográfica sino transición democrática en donde tenemos fuerzas antagónicas unas frente a las otras que son adversarios políticos y la parte es decir los demócratas no han perdido la batalla hay un verdadero debate ahora mismo hay un debate con respecto a qué decir de la sociedad en Marruecos no es tan evidente pero también existe un debate por ejemplo con respecto a la igualidad entre hombres y mujeres con modalidades muy concretas por ejemplo hay un debate con respecto a las herencias para hombres o mujeres el ejemplo de Siria Siria que es un país mártir con medio millón de muertos en seis años en un comienzo en Siria el levantamiento se parecía a lo que ocurrió en Túnez o en Egipto es decir había gente harta de la dictadura y de la dinastía de Hassad y que salieron a las calles para exigir democracia para pedir justicia y dignidad pero se vieron enfrentados o confrontados a un régimen de una brutalidad y de un salvajismo inmenso pero ¿qué ocurrió en Siria? lo que ocurrió es que muy rápidamente el régimen encontró aliados muy sólidos como Rusia e Irán sobre todo que hicieron todo para preservar el régimen todo cuanto pudieron los movimientos fundamentalistas por su parte tuvieron sus aliados como Arabia Saudista Qatar Turquía y los demócratas sirios no tuvieron aliado alguno ningún aliado y se encontraron ahí atrapados y los países occidentales dijeron pues estaría muy bien que hubiese democracia en Siria pero no hicieron nada y los demócratas sirios como digo se vieron atrapados entre el régimen por un lado y los fundamentalistas por otro pero eso no quiere decir que no existan los pobres han sido aplastados los demócratas sirios pero sí que sigue habiendo una parte de la opinión siria que es democrática y que aspira a salir aspira a salir de esa dictadura de Hassad y que aspira a salir del fundamentalismo ni Hassad ni Daesh es el eslogan así que podríamos viajar por todo el mundo con distintos ejemplos hay movimientos democráticos también en China pero en el mundo árabe musulmán que es un mundo que concentra los paraxismos de nuestro mundo en cierto sentido tenemos debates allí en donde pueden tener lugar incluso en Arabia Saudita donde Dios sabe que probablemente es el país más oscurantista del planeta o al menos uno de ellos junto con Pakistán pues incluso ahí también hay movimientos de mujeres en Arabia Saudita sí movimientos muy importantes de mujeres que luchan día a día y que poquito a poco van arañando y ganando derechos y que sufren la represión claro pero lo que lo intentan diariamente así que esas batallas a veces son minúsculas sí pero muchas veces esas batallas justifican que yo no siento un pesimismo total bueno ese es mi análisis con respecto al estado del mundo esta destrucción del universalismo por la mundialización vemos vemos ahora con asombro vemos como los movimientos de extrema derecha ganan en las elecciones en distintos países del mundo como en Estados Unidos por ejemplo vemos como son partidos proteccionistas muy nacionalistas y xenófobos y también existe el riesgo en Alemania y en Holanda y en Hungría claro y también en Austria y ahora en Francia hasta qué punto piensa usted que la guerra de Siria hasta qué punto piensa usted que la guerra de Siria ha provocado esos desplazamientos de refugiados de personas hasta qué punto eso ha provocado la xenofobia a la que asistimos en Europa porque por un lado vivimos el miedo de una ocupación entre comillas de Europa de una invasión de Europa entre comillas donde algo que ha explotado ahora hay dos aspectos en lo que usted está diciendo si tomamos el caso de Siria y la migración sí Siria Siria es hoy en día un país que está sufriendo una guerra abominable conocen ustedes un ser humano que no intente escapar de la guerra cuando la padece que intente escapar de lo abominable claro y para eso se creó el derecho de asilo y es verificable que los movimientos de extrema derecha son anteriores a la guerra de Siria la llegada es decir claro y no solamente Alemania ha acogido bueno los demás países yo creo que en Francia hemos acogido a dos mil o a tres mil sirios y España pues muy pocos solamente Alemania la verdad es el único país que ha acogido a sirios aparte de Alemania bueno en Estados Unidos han debido acoger a unos veinticinco mil o treinta mil en Gran Bretaña un poquito más bueno algunos millares pero vamos tampoco tantos yo creo que la llegada de los inmigrantes sirios a Europa y sobre todo a Alemania ha sido un pretexto mucho más que una causa puesto que esos movimientos de extrema derecha ya existían desde hacía muchos años y se nutrían y alimentaban de esa xenofobia pero también podríamos decir que efectivamente hay movimientos migratorios bueno Estados Unidos esa ya es otra historia no hablemos de ellos en Estados Unidos ellos se han construido en base a la inmigración así que Trump es lo opuesto de lo que ha construido los Estados Unidos Estados Unidos se ha basado en la inmigración y por eso no tienen ese temor con respecto a los demás que tenemos aquí en Europa y en eso americanos y europeos somos muy diferentes uno se hace americano muy rápidamente les voy a dar un ejemplo semántico casi en un país como Francia si tomamos por ejemplo un joven de 20 años nacido en Francia cuyos padres también nacieron en Francia y cuyos abuelos por ejemplo llegaron de Argelia entonces vamos a decir que es un inmigrante de tercera generación pero desde el punto de vista de la lengua eso no tiene ningún sentido no se puede ser inmigrante de tercera generación se puede ser inmigrante solamente cuando acabamos de inmigrar de un país a otro pero en Francia no hablamos de inmigrantes de tercera generación vamos a Estados Unidos por el contrario o a Canadá y ahí decimos cuando hablamos de un inmigrante que llega decimos ah es un americano de primera generación como ven esa es la diferencia ¿verdad? esa diferencia semántica y de lenguaje que es tan interesante y es cierto que efectivamente tenemos poblaciones inmigrantes más importantes que antes por ejemplo que las que venían de los antiguos imperios imperios coloniales no podemos olvidar que las migraciones a lo largo de la historia han tenido un efecto de péndulo entre el siglo XVI y el siglo XX fueron los europeos precisamente los que migraban ¿verdad? y entre 1850 y 1914 tuvimos un 15% de la población europea 15% que fue a las Américas o a las colonias imaginemos que hoy viniesen un 15% de la gente de las colonias a Europa así que las proporciones no son las mismas efectivamente entre el siglo XVI y el siglo XX los europeos han emigrado masivamente hacia el resto del mundo han poblado las Américas bueno después de perpetrar un genocidio y después fueron a las colonias en Sudáfrica Argelia Zimbabue la actual Zimbabue Australia y hoy en día el fenómeno es el contrario ¿verdad? se ha invertido podemos decir que en el movimiento mundial de migraciones si tenemos en cuenta todas las migraciones anuales tenemos aproximadamente un 60% de ellas que son migraciones sur-sur y un 40% que son migraciones del sur al norte aproximadamente los países europeos progresivamente poco a poco han tenido que vivir con esas poblaciones que venían de culturas y orígenes diferentes y como decía antes las ideologías de base identitaria hacen creer quieren hacer creer que esas poblaciones son las que van a generar paro etcétera y que son las que van a generar fricciones bueno pues puede ser comprensible puede ser comprensible es decir que muchas veces la gente o a veces puede que no soporten pues no sé no soporten que los barrios ahora que en los barrios no haya más que mujeres con velo bueno podemos comprender algunas relaciones sí pero el drama es que todo esto tiene una instrumentalización política por parte de los partidos de extrema derecha y hacen de estas poblaciones chivos expiatorios y sabemos que no es así si de nuevo tomamos el caso de Francia pero podríamos decir lo mismo de Gran Bretaña o de otros países hay sectores en la economía que no podrían funcionar sin los inmigrantes por ejemplo el sector de la construcción o el de la restauración o en España ¿quién recogería las frutas y las verduras en Andalucía si no fuesen los inmigrantes? porque claro la gente local no lo quiere hacer porque están rodeados de pesticidas ¿verdad? y la gente enferma y además les pagan una miseria así que el triunfo de esos cultivos por ejemplo tiene lugar gracias a esa mano de obra inmigrante los españoles quieren hacerlo pues la verdad es que yo creo que no ¿verdad? dígame quién y me encantaría irlo a conocer bien eso para intentar responder yo creo que Siria aquí simplemente es un epifenómeno pero con respecto a lo que decía al comienzo hablábamos de nacionalismo y de proteccionismo pero yo no metería al nacionalismo y al proteccionismo en la misma cesta puesto que hay sectores de la economía en donde no es ilegítimo ser proteccionista en donde por ejemplo hablábamos de cláusulas de salvaguardia y la organización mundial del comercio en sus reglamentos los países tienen derecho a aplicar cláusulas de salvaguardia o de protección cuando ciertos sectores estratégicos por ejemplo se sienten amenazados es así en la OMC entonces no podemos ser tampoco totalmente proteccionistas yo no creo en la autarquía pero el comercio mundial tiene que ser regulado de una forma diferente con respecto a lo que ocurre hoy hoy en día el nacionalismo utiliza esa zanahoria proteccionista para atraer a poblaciones precarizadas por la mundialización pero yo no pondría a los dos como he dicho a la misma cesta o al mismo nivel así verás aquí Gracias.